Hola a todos y todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy os traigo un haul de moda y aunque soy consciente de que estamos en periodo de rebajas, no voy a enseñaros nada comprado en rebajas, solamente dos camisetas que compré el otro día, que son básicas, pero todo lo demás o bien son cosillas que me han regalado, hay un pedido que hice en Black Friday, que me tardó la vida en llegar por cierto, y bueno, de todas maneras, lo voy a subir el vídeo porque muchas de las cosillas que os voy a enseñar he visto que están rebajadas, así que nada, si te interesa este vídeo, voy a empezar ya. Bueno, voy a empezar por Shein. Yo soy una compradora asidua de Shein, muchas veces no os enseño las cosas de Shein porque me cuesta la vida encontrar los enlaces, pero esta vez hay una parte que es colaboración porque me han mandado seis prendas y bueno, ellos directamente me han mandado los enlaces, así que os pondré los enlaces abajo. Lo primero y una cosa que me encanta es esta sudadera finita de aquí, mirad cómo es, tiene el bolsillito así de cangurito y bueno, me parece chulísima. Me gusta muchísimo, me vais a perdonar, pero el chiquitillo ya me la ha manchado, así que me vais a ver con esta mancha todo el vídeo. Pero bueno, que me gusta un montón los colores, el rollo que tiene, no sé, me encanta, la calidad es buena, es muy finita, ¿vale? No, es una sudadera, es como un chalequito finito para andar por casa, bueno, para andar por casa, yo me lo pongo para andar por casa porque es que es lo que hay, porque no salgo a ningún sitio, pero que perfectamente podéis salir a la calle que no se ve cutre de andar por casa. Sigo. Os enseño este peto de micropana que yo la verdad es que lo vi súper mono en la web y también se lo vi súper mono a chicas en los comentarios. Es de color verde, verde, verde oscuro y bueno, es así anchote. Me lo he probado y no me queda mal, mal del todo, pero realmente la calidad, sinceramente me parece que deja un poquillo de desear, ¿vale? Es un poco cutrecilla por lo que es la parte de dentro, el tejido. Pero bueno, en sí no queda feo, salvo eso que es súper fino, al ser micropana parece que esto pueda calentar un poco, pero para nada. Y bueno, pues esto sinceramente no me ha encantado. Paso a una cosa que me flipa y que tenía en mi lista de deseos de Shein de hace un montón, pero al final por una cosa o por otra no me lo pedía y ahora ya sí que me lo he pedido. Es esta chaqueta de pelo, obviamente de sintética, ¿vale? Y bueno, mirad qué mona es. Es abierta, no tiene ningún tipo de botones ni nada, se queda abierta y no sé, me gusta mucho. Es súper suave la textura, me encanta, ya la he estrenado, la he estrenado el día de Reyes y oye, es calentita la verdad. Lo malo es que eso, al ser abierta pues tampoco es una cosa que digas tú ahora con las nieves y eso no es para ponérselo ni mucho menos, pero oye, es muy bonito y así para una ocasión especial, obviamente porque esto tampoco te lo vas a poner todos los días, pero por una ocasión especial y eso que quieras ir con tu chaqueta de pelo es monísima y además que tiene una textura súper suave. Siguiendo con texturas amorosas, gustosas y frondosas, por así decirlo, me pillé este abrigo de borreguito en combinado, ¿vale? En color camel y blanco. Lo que es la textura y todo eso me encanta, es súper calentito, pero queda fatal, me queda muy mal. Es como que parece que soy 15 veces yo, no lo sé. Yo he visto esto y por ahí sería otra horma, otro estilo, otro patrón y no quedaba así. Me pillé la talla mediana y bueno, es bastante, bastante grande. Esto la verdad es que yo me lo he puesto para salir a la farmacia, a tirar la basura y eso, ¿vale? Pero no es algo que yo me pondría pues para salir ni nada, al menos de momento. Se ve que yo no le he cogido el punto muy bien. Y aparte como tiene bolsillos, que dice, bueno, tiene bolsillos y puede ser algo positivo. La parte de los bolsillos es lo que hace que se quede como más ancha. Y además como la parte de los bolsillos cae a la altura de las caderas, es como, no sé, que hace un cuerpo extraño. Así que, bueno, me gusta, pero me gusta a medias porque es que ya os digo que me queda como el culo. Una cosa que me ha encantado del pedido, creo que es lo que más me ha gustado, junto con esto de pelo gris y esto, son mis tres cosas favoritas, son estos pantalones de pana. Estos ya sí son de pana pana y son los primeros pantalones que me pillo por Shein, la verdad. Y sorprendidísima, calidad súper buena. Y, bueno, son unos pantalones así, tipo esluchi, así abombaditos y altos de cintura. No sé, me parece que quedan perfectos. Me pillé la talla mediana y, no sé, me gusta un mogollón. Y aparte son muy calentitos, que no es igual que la micropana hecha del peto de antes, sino que esto es pana pana de verdad. Y esto de verdad que me ha encantado. Y además, no tengo muchos pantalones así, ¿veis? Tengo uno, pero es como un beige más tostado y este es como un beige más clarito y no sé, me gusta un mogollón. Y ya por último de las cositas que me mandaron de Shein, os enseño esta subadera, chaleco peludo. Todo es muy de pelo en este haul. Que es este de aquí. Bueno, ya veis cómo es. De pelo completamente. Tiene gorrito, bueno, por ahí las letras nebraska, que no sé, me parece súper chulo. Pero es corto. Es corto y al ser de pelo es como muy ancho. Y a mí las cosas anchas y cortas es como que me veo muy extraña. De todas maneras, me encanta el color, me encantan las letras, me encanta lo gustosísimo que es. Pero, ya os digo, me mata esto, me mata. Que todo, todo es que últimamente es muy crop. Y a mí esta moda, pues de verdad que algunas cosillas y eso sí, pero no todo. Así que bueno, esto también me ha gustado mucho, pero en cuanto a cómo me queda, personalmente a mí, pues no me ha hecho tanta gracia. No sé, no sé cómo lo veis vosotros que me quede, pero a mí veo que me queda un poco regular. Paso a Zara. En Zara compré hace tiempo dos cosillas. Uno es este ejercito fino, ese punto de canalé. Y mirad, también tiene ahí una manchita del gordi, de la leche y eso. Que lo tenía para lavar, pero bueno, digo, lo enseño. Mirad, es súper bonito porque tiene en la parte del hombro como este volantito. Pero la cagué al comprármelo porque lo vi que era como un poco cortito. Y como no me gustan las cosas cortas, digo, bueno, pues en vez de coger mi mitad, ya que es la mediana, me cogí la L. Y me queda grande, la verdad. Me queda muy holgado y estas cosas lo que queda bonito es que se quede ajustado al cuerpo. Y bueno, pues en ese aspecto la aprecié un poco. Cuando me lo compré costaba 9,90 o 9,99, 9,95, 10 euros. Y no sé cuánto estará ahora, si estará rebajado o qué. Y luego me compré unos pantalones que son estos. Y como veis, están con la etiqueta todavía porque no me los he puesto. Y no me los he puesto no por nada, sino porque es que no tengo oportunidad de ponérmelo. O sea, con esto del COVID salgo poquísimo. O sea, lo que es salir al centro, por ejemplo, a que me dices tú, bueno, pues me voy a arreglar. Creo que he salido dos veces. Entonces, como tengo tanta ropa nueva, pues no me da tiempo de estrenarla toda. Así que bueno, son unas leggings, ¿vale? Que no son pantalones, son súper, súper estrechos. Así de cuadritos como de Vichy, me gustó mucho el rollo. Pero ya os digo, no los he estrenado y su precio eran de 20 euros, 19,95. Así que bueno, a ver si en algún momento salimos a algún sitio, a dar un paseo, que no sea, debajo de mi casa, a darle la vuelta a la manzana. Y puedo estrenarlos. Ahora paso a Mango. Me han traído a los reyes estos pantalones. Pone Mango Basics. Y son unos pantalones básicos de vestir. Son muy estrechos. ¿Vale? No sé si se aprecia la tela. Pero son estrechos. Y quedan muy, muy chulos. Yo tenía unos así de este rollo de vestir en negros de Strybarium. Talla 36. Que, oye, me cierran. Pero me quedan petadísimos. Y ya pues no me hace mucho chiste ir tan, tan apretada, la verdad. Así que bueno, estos son restos. Quedan muy, muy bonitos. Y bueno, pues me encantan. Pero a ver cuando tengo un momento, pues para ponérmelo. No puedo deciros el precio porque, ya os digo, era un regalo de los reyes. Y estas son las únicas dos cosas que he comprado en rebaja. En mango también, que son dos camisetas básicas. Son iguales, ¿vale? Esta en blanca, ¿vale? Con cuello de pico. Esta costó 3,99. Y luego está la misma en este color tan bonito verde. Un verde así cacería. Que es igual, pero vale un euro más cara. Por ser verde en vez de blanca. Vale 4,99. Así que bueno, estas son mis compras de rebajas. Al menos por el momento. Me imagino que compraré alguna cosilla más de rebajas. Ya es de estas últimísimas rebajas. De esto que ya ni siquiera subiré nada en vídeo. Porque ya no tendrá sentido. Paso a Stradivarius. Stradivarius es mi tienda favorita. En la que mejor me apaño en la página web. Por cómo está ordenada. No sé. O me entran las cosas más por el ojo en la página, en la aplicación de Stradivarius que quizá otras tiendas. Que a lo mejor no sabes muy bien qué es lo que estás viendo. O las fotos de Zara que me parecen horrorosas muchas veces. Unas posturas de las modelos que dices tú. ¿Eh? ¿Qué es eso? Bueno pues todo lo que viene ahora es de Stradivarius. Que es mi tienda favorita. Compré esta falda vaquera súper chula. Que es vaquera vaquera. Me la compré en talla 38. Me queda bien. Y me costó... Bueno en su día costaba 20 euros. Y yo la compré en Black Friday. Me costó la mitad. Me costó 9,95. Y bueno es súper bonita. No la he estrenado tampoco. De todas maneras ahora mismo ha sufrido de la muerte para ponerte esto. Esto ya veréis. Me lo he comprado cara a primavera, verano y eso. No para ahora. Aunque podría quedar monísima con unas medias y unas gotitas. Pero no tengo oportunidad de salir. Así que esto sí que no me lo voy a poner. Si salgo ahora me pondré otra de las cosas que tengo. También pillé esto. Que es el chalequillo que está de moda. Y bueno lo compré en color así como gris, marengo, una cosa así. Porque es que hay otro gris. Hay dos tipos de gris. Y es súper oversize. ¿Vale? Si alguna quiere pedirse este chaleco. Si sois muy canijita creo que no os va a gustar. Yo me pillé la talla XS cuando yo soy una talla M de normal. Y me queda enorme. Porque sigue siendo oversize siendo XS. Quiere decir. Si vosotros de por si tenéis una talla XS. Y os compráis esto. Yo creo que os va a quedar demasiado demasiado grande. Creo que se han colado en el tema del oversize. La verdad. Me he comprado también el que es mi jersey favorito hasta el momento. De todos los que tengo en el armario. Y es este de aquí. Es gigantesco. Yo no leí que era oversize. Y es súper súper oversize. Pero bueno. Es un jersey que pone ahí las iniciales de Nueva York. Y bueno. Me flipa. Porque a mí estos jerseys sí me encantan grandes. Lo que es un jersey normal. Ya veis que es gigantesco. 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 Me encanta porque es muy muy calentito. Y oye. Es chulísimo. Este no sé si lo hay ahora mismo en la web. Si no. Hay otro que es igual. O sea. El mismo patrón y todo. Que es como de este color. Rojito. Rosita. Así. Que es entero rojo. Y después tiene aquí las iniciales que pone USA. Y es también muy muy bonito. Y es exactamente del mismo. La misma hechura. Y sigo con el punto. Me he comprado dos cardigans. Uno es este. Que es precioso. En negro. Con una manga en beige. La otra en gris. Me gusta mogollón. 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 Y bueno. Es muy agradable. Al tacto y todo. Y bueno. Que es un cardigan. Tampoco tiene más misterio. Pero me gusta mucho la combinación de los colores. El gordi lo tengo aquí. En la cunita. Está despierto. Y todo el tiempo lleva despierto. Y bueno. No lo habéis escuchado hasta ahora. Y igual que el cardigan que os acabo de enseñar. Me compré este en color lila. El lila es un tono que me flipa. Y me ha dado que todo lo que sea lila de ropa. Me llama muchísimo la atención. Y me lo quiero comprar todo lila. Pero. Solamente he sucumbido con esto. Y con otra cosita que os voy a enseñar ahora. Y bueno. Que eso. Que es un cardigan igual que el anterior. Aunque son modelos diferentes. ¿Vale? No son exactamente exactamente el mismo. Y bueno. Me gusta también un montón. Y la otra cosita que me he cogido en color lila. Son estos pantalones vaqueros. Son unos mom jeans. De color lila. Que me encantan. Me gustan muchísimo. También me pillé la talla 38. Creo que incluso por como es la horma. Incluso creo que una talla menos. Me hubiera quedado mejor. Pero bueno. Me quedan lo suficientemente bien. Y cómodos. Bueno. Que tengo compañía. Pobrecito. Que lleva ahí un ratito. Y ya está cansado. Que lo que os decía de los pantalones. Que me parece que son preciosos. Muy muy bonitos. Y no sé. Por tener un pantalón así diferente. Porque abro mi cajón de los pantalones. Y es todo vaquero. Vaquero. Vaquero oscuro. Vaquero claro. Vaquero color medio. Un pantalón negro. Y ya está. Entonces estoy intentando hacerme de pantalones un poco diferente. Y este me encanta. Y la última cosita que compré en Extraivario es este jersey. Que es un jersey de cuello vuelto. Básico. Finito. En color beige. Beige. Muy 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 claro. Y este lo pillé en el Black Friday. Creo que estaba 7,99. Una cosa así muy muy barato. Y bueno. Muy gustosito. Un punto muy muy suave. Y muy bonito. Un básico de armario. Y ya lo último que os enseño son dos sudaderas de la marca Hollister. Me gusta mucho Hollister. Bueno. A mí es que me gustan mucho este tipo de marcas americanas. Tipo Hollister, Abercrombie. Y eso. Sobre todo la sudadera. Y bueno. Me estoy haciendo de una pequeña colección de sudaderas preciosas. Todas así de marcas chulas. Y que después es un rollo. Porque para estar por casa no me gusta ponérmelas. Porque son sudaderas bonitas. Demasiado bonitas y buenas. Y eso es lo malo. Como no salgo a ningún sitio. Pues ahí se quedan. Pero bueno. Mirad. Me compré esta. Que es típica en color gris. Con el logo. Con la cremallera. Y esta me salió tirada de precio. Creo que me ha puesto 29 euros. Una cosa así. Y hay que aprovechar siempre cuando están las rebajas. Las ofertas. Black Friday y eso. En este tipo de marcas que son caras. De por sí. Y luego. Los Reyes me trajeron esta. Que es preciosa. Que me gusta muchísimo también. Y bueno. Esta no tiene ni capucha. Ni cremallera. Ni nada. Estas también me gustan muchísimo. Porque son muy cómodas. Y esta. Su precio. Pon aquí 45 euros. Pero seguramente. Nos costaría más baratita. Así que. Bueno. Pues. Estas son las últimas compras que he hecho de moda. Yo creo que prácticamente todo. Lo vais a poder encontrar con descuento. En las rebajillas. Porque. Porque son cosas que ponen de rebajas. Seguro. Y. Y nada más. Que espero que os haya gustado. Que os haya entretenido. Y. Y nada. Que nos vemos muy muy pronto. En el próximo vídeo. Chau. 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 Gracias.